Este año, a causa de la pandemia del coronavirus, no fue posible realizar la colecta del Viernes Santo dedicada al sostenimiento de los cristianos que viven aquí en la tierra de Jesús. Por este motivo, el Papa Francisco aceptó la propuesta de trasladar al 13 de septiembre este gesto de generosidad que concierne a toda la Iglesia. ¿Por qué el 13 de septiembre? Porque es el domingo más cercano a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que aquí en Jerusalén celebramos con particular solemnidad para recordar hasta qué punto llegó el amor del Hijo de Dios por nosotros, hasta dar la vida en la cruz por nuestra salvación, para reconciliarnos con el Padre y entre nosotros, para hacer nacer una nueva humanidad fundada en la solidaridad y en el amor. La cruz caracteriza y acompaña todavía hoy el camino de la pequeña comunidad cristiana que vive en Tierra Santa y en todo el Medio Oriente. Todavía hoy somos una pequeña comunidad que lleva la cruz en medio de situaciones de conflicto por un lado y de la indiferencia por el otro. Una pequeña comunidad que este año sufre todavía más porque a causa de la pandemia que golpeó al mundo entero faltan los peregrinos y el trabajo relacionado con ellos, que a muchos cristianos les permite trabajar con dignidad y de dar de comer a la propia familia. Y a pesar de esto, nuestra pequeña comunidad cristiana sigue resistiendo, sigue siendo sal, levadura y luz evangélica en un contexto que tiene absoluta necesidad de este testimonio. La colecta en favor de la Tierra Santa es un pequeño gesto de solidaridad que toda la Iglesia está llamada a llevar a cabo para sostener a través de la custodia de Tierra Santa las comunidades cristianas que están en Tierra Santa y sienten sobre sus espaldas el peso y la gloria de la cruz de Jesús. Gracias a lo que ustedes cristianos de todo el mundo donan con generosidad, nosotros podremos continuar con nuestra misión de custodiar los lugares santos de la cristiandad desde el Santo Sepulcro a la Basílica de la Natividad y los santuarios menos conocidos. Podremos sostener la acción pastoral de las parroquias que nos fueron confiadas. Podremos asegurar una educación de calidad a más de 10.000 estudiantes que frecuentan nuestras escuelas. Podremos ayudar a las familias jóvenes a encontrar una casa. Podremos asistir a los trabajadores migrantes cristianos para que se sientan como en casa, aunque estén lejos de su patria. Podremos acompañar a las poblaciones golpeadas por la guerra en Siria y a los refugiados dispersos en diferentes países en los que llevamos a cabo nuestra misión. Esto es lo que hicimos durante una historia que cuenta ya con 800 años, gracias a la ayuda de los cristianos cristianos de todo el mundo. Y esto es lo que deseamos seguir haciendo con la ayuda de cada uno de ustedes el próximo 13 de septiembre. Gracias. Gracias. Gracias.